Esta semana en Fast News lamentablemente tenemos que reportarles que se registraron dos sismos al menos en México uno de 7.1 grados y uno de 6.8 grados cada uno con unas distancias mucho más cercanas al sismo que recientemente se sintió que fue al menos cerca de Oaxaca y Chiapas que fueron al menos los lugares más afectados en el sismo pasado sin embargo al ser la distancia muchísimo menor en este caso ya sea de Puebla y de Morelos al ser de distancias tan cortas pues causó grandes en este caso daños en las ciudades principales tal como lo es la Ciudad de México y el Estado de México donde si se reportaron algunos daños y algunos edificios caídos en pantalla tú estás viendo algunos de los videos pero bueno una de las preguntas es qué puedo hacer durante un sismo cómo me comunico con mis familiares, cómo sé si están bien, qué hago porque seguramente tratas de llamar por las líneas tradicionales y vas a encontrar con que no tienes señal o con que no funcionan o que hay algún tipo de fallos y efectivamente esto es muy muy común sin embargo al menos que yo estuve dentro de este sismo pude comunicarme con todos mis familiares y con cualquier persona gracias a lo que es los datos móviles efectivamente básicamente me quedé sin señal en cuanto a lo que es la red normal sin embargo en cuanto a mi red 4G sin ningún problema pude utilizarla y comunicarme con todas las personas sin mayores complicaciones es muy probable que también las líneas telefónicas o sea las principales, las fijas, no solamente las móviles pues bueno presenten muchísimos fallos de igual modo saturaciones es por eso que hay que mantener muchísimo la calma y de igual modo si tú estás dentro del sismo sabes que mantén la calma y trata de buscarla en este caso la ruta de evacuación más cercana tratando de evitar lo que es la obstrucción de dicha salida para que otras personas de igual modo puedan salir y bueno evitar lo que son algunas pérdidas y bueno efectivamente como les estoy diciendo en pantalla están viendo algunos de los vídeos respecto a lo que se vivió al menos aquí en la Ciudad de México de igual modo obviamente tanto en Morelos como en lo que es Puebla también hubo muchísimos daños sin embargo la Ciudad de México al ser una de las capitales pues bueno una de las ciudades más importantes al menos aquí en México pues bueno es donde tiene la mayor cobertura y al parecer muchísimo, muchísimo en este caso pues colaboración por parte de sus mismos ciudadanos de este modo pues bueno muchísimas personas se están solidarizando con sus mismos pues bueno vecinos con bueno todas las personas que puedan haber sido afectadas por parte de este sismo y bueno te hago la recomendación de que hagas lo mismo si estás en una zona cercana te recomiendo que también vayas y lleves algún tipo de bueno algo que pueda beneficiar a estas personas ya sea vendas ya sea tu ayuda personal lo que tú quieras sin embargo si tú no eres una persona que tenga las capacidades en este momento para ayudar sin ningún problema te recomiendan que tú te puedas ir a tu casa sin mayor complicación a relajarte para que te mantengas informado en lo que es la televisión las redes sociales y de este modo también permitas a otras personas que si tienen en este caso la capacidad de ayudar a otras personas pues que puedan hacerlo entonces pues si te recomiendo mucho eso que tengas tus dispositivos móviles a la mano para que también te puedas comunicar con seres queridos que puedan estar en dichas zonas afectadas de igual modo en cuanto a los números de emergencia que los estás viendo en pantalla de igual modo es recomendable que no hagas ahorita ningún tipo de llamada de broma en este caso porque se necesitan las líneas al 100% para pues bueno situaciones reales en este caso de edificios que se hayan caído como los que están viendo en pantalla o algo similar así que es importante que si necesitan ayuda marquen a estos números de emergencia y si de lo contrario si no lo necesitan pues recomendablemente no los utilicen si tú estuviste dentro de este sismo nos gustaría que me contaras tu experiencia acá abajo en los comentarios para saber cómo lo viviste en dónde estabas bueno cuáles fueron las situaciones que presentaste de igual modo con transporte público con en este caso vías alternas que tuviste que tomar porque efectivamente las vías principales estaban cerradas bueno muchísimas situaciones de igual modo yo viví el sismo y pues sí se sintió se sintió bastante ¿no? sin embargo pues bueno también o como dato curioso es importante destacar que no hay gran diferencia o sea no hay una diferencia entre lo que es el oscilatorio y el trepidatorio realmente son lo mismo efectivamente bueno al menos es lo que se ha mencionado que los sismos simplemente eso de oscilatorio y trepidatorio es la percepción que tiene una persona respecto al sismo sin embargo todos los sismos son iguales no hay trepidatorio no hay oscilatorio no hay alguno diferente sino todos son lo mismo la única diferencia es la percepción que tiene uno como persona en cuanto a cómo siente el sismo obviamente cuando muchísimas personas ya definen que ah fue otro este oscilatorio pues bueno ya se hace la cadena y si es cierto yo también lo sentí oscilatorio y así es más o menos como se ha definido esto de oscilatorio y trepidatorio sin embargo todos los sismos no se sienten lógicamente de la misma manera sin embargo no hay una variación en cuanto a oscilatorios o trepidatorios pero bueno esto fue todo por el video ya sabes que si te gustó y te informó un poco por favor no olvides regalarme tu like no olvides compartirlo para que más personas sepan de estos tips de bueno en este caso seguridad y que también es informados al tanto sobre las recomendaciones que debemos tener al menos dentro de un sismo nos vemos en el próximo video hasta la próxima